Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Chevrolet presenta. Para la protección y seguridad de las personas, así como prevenir actividades delictivas y detectar vehículos como robados o involucrados en hechos ilícitos, el gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, modernizó con tecnología avanzada el filtro en la entrada de la capital del estado. A fin de constatar esta modernización, para cumplir su compromiso con la seguridad de las y los quintanarroenses del sur del estado, la gobernadora Mara Lezama estuvo en el filtro, en el kilómetro 12.5, acompañado del secretario de Seguridad Ciudadana, el contraalmirante Julio César Gómez Torres. De acuerdo con las explicaciones del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre esta modernización se encuentra el haber separado los carriles de entrada y salida, la creación de cinco vallas de inspección y se modernizó la tecnología con 17 cámaras de videovigilancia con capacidad analítica para reconocimiento facial, búsqueda de vehículos por color y marca, detección de placas y de chips del registro público vehicular. Así mismo, en las vallas hay espacios apropiados para revisar la parte inferior del chasis y si fuera necesario, el personal puede apoyarse con un binomio canino. Cuando se verifica un vehículo sospechoso, se emite una alerta que puede ser transmitida por radio y compartida a las unidades policiales en su proximidad, ubicadas por GPS, explicó el secretario Gómez Torres. Añadió que esta tecnología puede integrarse a la red de monitoreo permanente del C5, particularmente al subcentro regional 5C Chetumal, para reaccionar con rapidez ante cualquier incidente. Mediante a los programas Ven y Empleate, en sus diferentes versiones y la Bolsa de Empleo Municipal, se han atendido a 4.397 ciudadanos y ciudadanas de enero a mayo del presente año, conforme alineamientos del encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, para empoderar a los benitojuarenses, ya sea mujer, hombre, joven, adulto, mayor o personas con discapacidad. El bienestar de las y los benitojuarenses es una de sus prioridades y por ello, este lunes se realizó la edición número 10 de Ven y Empleate. En la explanada del Palacio Municipal, donde 46 empresas ofrecieron a los buscadores de empleo un total de 2.082 oportunidades. Al respecto, Pablo Gutiérrez Fernández destacó que el objetivo de estos programas es consolidar a Benito Juárez como un municipio que garantice la igualdad de oportunidades para todos, por lo que se atiende a la población en búsqueda de un trabajo, apoyándose en empresas socialmente responsables. Por otra parte, informó que Empleate Itinerante se vincula a la mayor cantidad de buscadores de empleo en el municipio y fortalecer el sector empresarial, de tal manera que ambos obtengan un beneficio derivado del programa. Para ello, se han atendido a 941 ciudadanas y ciudadanos, mientras que con Empleate Oficina se beneficiarán a 385 ciudadanos. Con el fin de fomentar los valores y la formación cívica en las y los jóvenes benitojuarenses, así como orientarlos sobre el peligro de las adicciones a través de pláticas y talleres vivenciales, para que adquieran las herramientas necesarias que les permitan identificar conductas violentas y de alto riesgo, este lunes se realizó el programa Juventudes Construyéndose y el homenaje cívico a las instalaciones del CECITE Cancún 1. La oficial mayor, Nora Viviana Espinosa Hernández, en representación del encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, en su discurso señaló que en este evento rendimos honores a nuestros símbolos patros, fortalecemos el orgullo de ser mexicanos y nuestra identidad como cancúnenses y quentanarroenses. Además, señaló que es un privilegio verlos formándose en estas aulas con los valores y principios de una educación de calidad, al tiempo que se preparan para en un futuro tomar las riendas de esta ciudad, que es el principal destino turístico de México y de América Latina. Con este programa, informó, a través de diferentes dependencias, brindan información valiosa que servirá para su toma de decisiones, para que puedan identificar patrones de conducta dañinos y que conozcan las consecuencias, muchas veces devastadoras, que tienen las actividades autodestructivas. Asimismo, se informó que cuentan con las instituciones municipales para ayudarles a guiarse y que, si ahora mismo tienen algún problema en el que requieren orientación o ayuda, por favor, no duden en decírnoslos, para que juntas y juntos busquemos solución. Reciclatón es una iniciativa con la cual la Fundación Teletón busca concientizar e inspirar a la sociedad acerca de las necesidades ambientales, mediante un modelo de economía circular inclusiva. El modelo del Reciclatón incluye la participación ciudadana mediante la copia de residuos como el PET, HDP, aluminio, tapitas y tetrapac, la educación en torno a la clasificación y valorización de estos residuos y finalmente la transformación en recursos para apoyar a la operación del CRIT. El desafío de la quinta edición del Reciclatón será reunir nueve toneladas de residuos para el beneficio de más de mil familias usuarias del CRIT de Quintana Roo. El Reciclatón 2024 tendrá como aliados estratégicos la Fundación Bepensa, Oxxo, R. Mar, Ciresol, y la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Durante el Reciclatón 2024, el CRIT Quintana Roo mantendrá el centro de acopio activo de lunes a viernes de 7 a 15 horas. La campaña Reciclatón 2024 se llevará a cabo del 7 de mayo al 14 de diciembre con cierre masivo durante el evento Teletón de este año. Y para mañana en el próximo tiempo, tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 28 grados, con humedad 77%, con probabilidad llova del 20% y con abuso del 30%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte a diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Chevrolet presentó Cable Noticias Quintana Roo.